¡Suscríbete! ¿Qué celebras? Ah, verdad Es nuestro aniversario Oye, mi amor ¿Tú crees que nuestro aniversario es motivo de celebración? Si tomo, es para olvidarme de lo infeliz que soy En infelicidad, yo te gano por goleada Siempre con tus chistes tarados de fútbol, ya cánsate Cánzate tú de mí, déjame en paz Tranquila, llorona, que ya me voy ¿Nuestro aniversario? ¿A dónde? Mmm, ¿te importa? No, no me importa Solo quiero saber cuánto tiempo voy a poder disfrutar de tu ausencia ¿Y si me voy para siempre? Usted no te vas a ningún lado, ¿ok? Tú te quedas conmigo, para siempre, juntos Ni creas que te voy a dejar ser feliz Después de que me has jodido toda la vida ¿Me voy ya? Me voy con gente que sí me importa y con la que sí me divierto Chau Ah, y lava esos platos, pues Lava, a ver si haces algo alguna vez por la casa Dame eso Dame, yo lo compré Oye, no, dame, dame mi botella Dame mi botella, dame mi botella ¿Qué te pasa? Dame, ¿qué te pasa? Ah 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 No puede ser ¿Por qué estoy como un asqueroso? ¿Por qué me odias? Por la misma razón que tú me odias a mí ¿Me vas a demorar mucho? Ya llegué Ya llegué Ay, amor Qué lindo Gracias Feliz aniversario ¿Te gusta? Me encanta Yo también te traje algo Ay, gracias Qué bonita Ay, qué chévere Me encanta Gracias, mi amor Ay, de nada Es que yo te conozco, pues yo sé que te gusta Te amo Ay, yo también te amo Nuestro primer y último aniversario Sí Así es Sí, pues Un año es el tiempo suficiente para que una relación funcione bien Sí El amor no es para siempre Si no, estaríamos perdiendo nuestro tiempo Sí Lo mejor es que termine ahora Para que después el amor no se desgaste Sí Es verdad Ay Pero te amo No quiero que terminemos Soy muy feliz contigo, mi amor Yo también soy muy feliz Mira, disfrutemos esta noche y yo ya mañana recojo mis cosas y me voy Sí, tienes razón Es lo mejor Es lo mejor Salud Salud Hola, mi amor Ahí está Llegaste Sí ¿Qué día es hoy? Hoy es nuestro aniversario ¿Y qué hora es? Bueno, son las 7 de la noche Son las 7, ¿no? Sí Las 7 Las 7 Yo esperé tu saludo a las 12 A las 12 de la noche ¿Ves mis ojeras? Pero amor, yo tenía trabajo, recién he podido... Mira mis ojeras Sí, pero... Pero es que tenía mucho trabajo ¿Ves mis ojeras? Recién he podido botarme... Yo esperaba tu saludo a las 12 en punto Al primer minuto de las 12 Man, y te he comprado flores, un osito Y te he reservado un restaurante bien bonito para ir a cenar ¿Esto? No te lo voy a perdonar No te lo voy a perdonar ¡Vete! ¡Vete! Pero amor... ¡Vete! Amor, te he traído flores, un osito ¡No me importa! He reservado en un restaurante bien bonito ¡No me importa! Anda, come con el osito ¡Come con el osito! ¡No! ¡Ay! ¡Ay mi amor! ¡Qué lindo, ¿no? Le hemos pasado bien chévere con mi papá Lo siento, María del Carmen Pero lo que ha pasado es imperdonable Por tu culpa me he perdido el partido Amor, pero eran los 80 años de mi papá Él quería que estés Era la final de la FA Cup Era el Liverpool contra el United ¿Qué le pasa a tu papá? ¿Cómo se le ocurre cumplir años en el mismo día? Claro Y tú feliz en la fiesta, bailando con él Sonriendo Burlando Los dos burlándose de mí Claro Sí Eso es chantaje emocional Lo siento, pero hasta aquí vamos Se acabó Se acabó, María del Carmen Esto es imperdonable ¡Imperdonable! Esteban ¿Es en serio? Estás bromeando, ¿no? ¿Esteban? Otra vez dejaste el piso del baño mojado Disculpa Justo estaba yendo a secarlo Me mojé las medias Ay, es que tú también promueves toda esta idea de andar sin zapatos en la casa Me mojé las medias ¿Tú sabes lo que se siente eso? Ay, pero te cambia de media Lo siento, pero no puedo más No puedo más Yo no puedo vivir en esta casa Esta casa está contaminada Basta Me voy Basta Te preocupes Adiós ¿Cómo que adiós? ¿En verdad? ¿En verdad me estás dejando porque te mojaste las medias? ¿En verdad? Tú sí te quedas, ¿no? Qué complicado este tema, ¿no? La temporalidad del amor El amor es pasajero ¿El amor es pasajero o es eterno? ¿Viene y va o se queda? Es que hay diferentes tipos de personas Y así como hay diferentes tipos de personas También hay diferentes tipos de relaciones Todas las ideas románticas sobre el amor Nos indican que el amor es para siempre ¿Pero qué tan natural o impuesta es esta idea? Bueno, en la primera opción veíamos a esta pareja que parecía que sí A pesar de lo mal que se llevaban y el daño que se hacían el uno al otro Ese es el tipo de relaciones a las que llamamos tóxicas Relaciones en las que desde afuera nada se ve sano Sin embargo no entendemos por qué siguen durando Y eso es apego El apego se da principalmente por la sensación de falta de amor Que puede haber calado en nuestra autoestima Por eso es muy importante curar esas heridas Aprender a estar solo o sola Para que luego pueda venir una relación de respeto Si amo realmente una persona Voy a desear que esa persona sea feliz Independientemente de que sea conmigo Como decía Serati Poder decir adiós es crecer Estar con alguien es para estar mejor que sola o solo Si, una relación siempre debe sumar No restar Y tampoco es una ley de que el amor tiene que ser para siempre y eterna Y tampoco es una ley que el amor no es para siempre Como la pareja de la opción 2 Que el año querían terminar porque lo habían impuesto así a pesar de que se amaban Si, eran una relación que funcionaba y que se querían mucho Pero preferían terminar antes de que en un supuesto futuro todo se ponga feo En estos tiempos donde las cosas han cambiado y siguen cambiando Es normal que pensemos que las relaciones tienen tiempo de caducidad Pero anticiparlo no creemos que sea lo adecuado Después de un tiempo de relación monógama Es entendible que nuestros cuerpos y nuestra mente comiencen a tener la idea de traer nuevas personas a nuestra relación Pero esto no tiene que convertirse en una razón para ponerle punto final a la relación desde el inicio Hay que darle tiempo al tiempo A esto también se aplica la frase No quemar etapas Si entramos a una relación con la premisa de que sí o sí va a terminar Entonces no vamos a poder disfrutar de ella Esa incertidumbre, esa entrega que podría existir se verá limitada por nuestra racionalidad Sí, por esa cabecita que nos va a estar diciendo que mejor es no arriesgar para no salir lastimados Porque quizás podríamos tener muchas más experiencias en toda nuestra vida Pero si esa persona nos hace bien Somos felices Y nos gusta la exclusividad que tenemos con ella No tenemos por qué decirle hasta aquí Porque para ponerle fin a una relación Hay que tener razones de peso Sí, no podemos estar rompiendo con nuestra pareja O pasando de relación en relación Simplemente por razones insignificantes O por no decir estúpidas Como en el ejemplo de la pareja 3 Donde terminaban simplemente porque no toleraban el mínimo error Porque si terminamos con alguien por una tontería No estamos dándole opción a esa persona Es cerrarnos en detalles absurdos por buscar una falsa perfección Porque toda perfección es falsa Si escapamos de una relación por cualquier tontería En verdad estamos escapando de nosotros mismos Condenándonos a repetir esa historia siempre Tenemos que ser responsables y maduros Comprobar si realmente la unión con la otra persona Ya no nos está aportando nada positivo y viceversa Porque quizás haya un tema personal Que está siendo intolerable cualquier situación Recuerden que somos espejos Y muchas veces vemos reflejados en la otra persona Nuestros propios efectos No te rindas ante el primer signo de malestar Evalúa y observa bien si comunicándolo Se puede llegar a una buena y sana conclusión Hablando con respeto se resuelven las cosas Además Es lindo creer en el amor hasta la muerte En ese amor romántico que te hace luchar contra viento y marea Siempre y cuando sea sano Si aprendes a estar contigo Vas a aprender a estar con cualquier persona Y tus relaciones serán sanas y positivas Feliz aniversario mi amor Feliz aniversario mi amor Te amo Yo te amo a ti Oye amor ¿Tú crees que duremos para siempre? Sería bonito Terminar sería una cosa bien fea A veces A veces la cago pero Pero también te hago bien Igual que yo Es que no somos perfectos Bueno Es que hay equilibrio Entonces ¿Duraremos para siempre? Hoy sí Para mí Hoy está perfecto Siempre soy Sos parte de mi ser Yo te amo a ti Eso es apego Y el apego se da principalmente Por la sensación de falta de amor Que puede haber calado en nuestra autoestima Y eso se da desde nuestra infancia Que puede haber calado en nuestra autoestima Y puede venir desde muy atrás Un poquito más fuerte Vete Vete No te quiero volver a ver nunca Vete No me importa Anda a comer con el osito No me importa No me importa No me importa Vete Noρ No me importa Non me importa No me importa Nego